Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Ojalá que todo muy bien, todo perfecto. Vamos a comenzar ya. En este video les traigo una nueva función de WhatsApp que es Meta AI, Inteligencia Artificial en WhatsApp. Esto es algo así como ChatGPT, no sé si conocen esa herramienta. Vamos a aprender a cómo activar Meta AI, como les dije, Inteligencia Artificial de WhatsApp. En mi caso, a mí me aparece aquí, miren, el botoncito S, el logo. A algunos puede que les aparezca arriba. De todos modos, entramos ahí. Aquí podemos preguntar lo que queramos y la Inteligencia Artificial de WhatsApp nos va a responder. Podemos pedirle ayuda en lo que sea, consejos, cómo hacer algo. Como pueden ver aquí tenemos ejemplos. Por ejemplo, aquí dice, ayúdame a elegir una mascota. Introducción al levantamiento de pesas. Calendario de limpieza del hogar, en fin. Pero si nos vamos al chat a escribir un mensaje, como les dije, podemos preguntar lo que queramos. Vamos a tocar ahí. Y aquí dice, pregúntale algo a Meta AI. También podemos generar imágenes, miren qué bueno que está eso. Vamos a tocar en continuar. Vamos a escribir algo. Consejos sobre qué podría hacer. Sobre cómo dormir bien. Solo para la demostración. Ahí está, vamos a tocar para enviar. Y ahí automáticamente y rápido nos responde Meta AI, la Inteligencia Artificial de WhatsApp. Dice, aquí hay algunos consejos sobre cómo dormir mejor. Y me da ahí todos los consejos que necesito para dormir mejor. ¿Entienden? Así podemos hacerlo con lo que sea. Con imágenes, a ver. Genera una imagen. De animales en el espacio, le voy a poner, qué sé yo. Voy a tocar para enviar. Suscríbanse a mi canal, no lo olviden, por favor, antes de que se vayan. Activen la campanita de notificaciones también para que YouTube les avise siempre que yo suba videos. Compartan el video, dejen un like, un comentario y vayan a ver esto que les voy a dejar por acá. Que de seguro les va a resultar muy útil. Que también lo van a poder encontrar en la descripción de este video y en el comentario fijado. Tocamos en enviar. Ahora sí, en esto hay que esperar un poquito. Ahí está, miren. Miren qué bueno que está. Me generó una imagen de animales en el espacio. La verdad que está muy buena esta opción de WhatsApp. Por fin hace algo bueno WhatsApp. Eso es todo lo que tienen que hacer. Espero que les haya servido este video. No olviden suscribirse, activar la campanita, comentar, compartir y todo lo demás. Cuídense mucho, portense bien y hasta la próxima. Chao.